Contrastes de calendarios es en el círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador o de funcionarios del gabinete legal. Ayer se confirmó que la secretaria de la Función Pública, Irma Aréndira Sandoval, dio positivo para COVID-19. El asunto es que el positivo lo dio desde el pasado 20 de abril. Según la Organización Mundial de la Salud, la característica principal de este virus es que, a diferencia de la influenza, por ejemplo, que comienza a ser contagiosa en el momento en que aparecen los síntomas, en el caso del COVID-19, se sabe hasta ahora que por lo menos 14 días antes de que se presenten síntomas, una persona con el virus ya puede ser contagiosa. Las reuniones del gabinete que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios de primera línea que atienden esta pandemia, pues no se han detenido. Tampoco parece haber mucho interés en respetar y observar las recomendaciones de sana distancia. Por ahí tenemos una imagen de la fotografía de ayer, justamente, de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la reunión para atender la pandemia. Y la imagen es evidente, se los voy comentando, la imagen es pública, la publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, está disponible en sus redes sociales para los amigos de radio. Y bueno, pues las reuniones de evaluación, de revisión, la distancia que hay entre los funcionarios no habla precisamente de sana distancia. ¿Cuál es el tema y a dónde vamos con este asunto? Bueno, el primer dato inquietante es que la titular de la función pública, Irmeréndira Sandoval, habría dado positivo, ya le digo, el pasado 20 de abril. Tres días antes de que se confirmara su diagnóstico oficialmente, o sea, el 17 de abril, la propia funcionaria compartió ella en sus redes sociales que se habría reunido con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, con la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Marilena Álvarez Buya, y otros funcionarios. En sus redes sociales, Irmeréndira Sandoval, está la fotografía que ella compartió, hablando pues de esta reunión en la que se habrían sentado a platicar sobre las medidas que estaba tocando el gobierno federal. Por supuesto que tampoco había en la fotografía evidencia de sana distancia entre los funcionarios. Bien, la propia Irmeréndira Sandoval asistió a otros eventos oficiales desde ese día. Por ejemplo, por la tarde estuvo en la conferencia con el subsecretario López-Gatell, el pasado 18 de abril. Me refiero a la titular del CONACYT, por ejemplo. Bueno, esta mañana, y la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, se reunió también un día después con la titular de la Secretaría de Cultura del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ella misma publicó la fotografía. Evidentemente, tampoco guardaron sana distancia. Bueno, una vez que se ha confirmado que Irmeréndira Sandoval dio positivo de COVID a una funcionaria de alto nivel, del gabinete legal del presidente, pues entonces la pregunta es ¿cuántos funcionarios de alto nivel, incluido el presidente de la República, pudieron estar expuestos o fueron expuestos o están contagiados sin síntomas o ya se hicieron las revisiones correspondientes? Pues esta mañana, cuestionado sobre las consecuencias de los contactos de Irmeréndira Sandoval con funcionarios del gobierno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo uno, está muy bien de salud, o sea, no está grave, y dos, no están investigando propiamente a los funcionarios, no hubo detalles al menos de eso, lo que sí están investigando es quién filtró la fotografía de las reuniones de Irmeréndira Sandoval en redes sociales, el asunto es que fue ella, a menos de que el doctor López-Gatell esté hablando de alguna otra fotografía, pues lo que sabemos hasta ahora es que las fotografías que han circulado de las reuniones que tuvo la Secretaría de la Función Pública las publicó ella en sus redes sociales. Ahora, hasta ahora insisto, formalmente, oficialmente, ninguno de los funcionarios que han estado o estuvieron en contacto con la titular de Función Pública están en cuarentena, tampoco están aislados, siguen en reuniones. Le acabo de mostrar la fotografía de anoche en la que el Secretario de Hacienda que estuvo con la Secretaría de la Función Pública, estuvo en la reunión en la que la titular de Conacyt que se reunió con el doctor López-Gatell y el doctor López-Gatell estuvieron en la reunión con el presidente. El asunto, pues, es la duda que hay, y ahí lo vamos a dejar, la duda que hay ya se sabrá. Ojalá, ojalá fuera el caso que ninguno de ellos resulte contagiados por la importancia que tiene que estén en la trinchera de toma de decisiones en el gobierno y por lo delicado que es que alguien adquiera finalmente la enfermedad. ¡Gracias!